Capítulo 5 Moyo lo entiende todo Tras meses de duro trabajo, había llegado el momento. Hoy, Moyo y Katy intentarían el mayor reto de todos. Moyo, ¿estás preparado? Preguntó Katy. Moyo volvió a la realidad. Le costaba controlar los nervios, mientras saludaba a la gente y se preparaba para el despegue. Katy hizo la cuenta regresiva. ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! Pero las cosas no fueron tal como lo planearan. Bueno, dijo Katy, al menos nuestros cerebros se habrán fortalecido mientras intentábamos este gran reto. Sí, dijo Moyo, quizá este reto fue demasiado difícil. Desilusionado, se marchó a casa. Esa noche, Moyo no podía dejar de pensar en el despegue fallido. ¿Qué más da si tu cerebro es como un músculo? Pensaba. Si al final siempre acabas equivocándote. Mientras intentaba encontrar una explicación, se quedó dormido. Pero cuando salió el sol a la mañana siguiente, Moyo comenzó a ver las cosas de otra manera. Salió a toda prisa hacia el colegio a encontrarse con Katy. Katy, tenemos que ajustar el diseño del alerón, reparar los propulsores y ver si Bruce puede comprobar nuestros cálculos de propulsión. Suena genial, dijo Katy, pero pensé que habías dicho que los cohetes eran muy difíciles. No, 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 no. Esas son tonterías, dijo Moyo. Mira, llegué a pensarlo ayer por la noche, intentando comprender por qué el cerebro es como un músculo. Primero, pensé que significaba que si no tenías éxito, debías intentarlo de nuevo. Pero no se trata solo de intentarlo de nuevo. Luego pensé que significaba que podrías hacer cualquier cosa si trabajabas lo suficiente. Pero tampoco es eso exactamente. Ahora creo que la verdad es mucho más sencilla. Es que enfrentarte a retos es la única manera de que tu cerebro crezca. Así que si te encanta enfrentarte a retos, siempre estarás creciendo y mejorando cada día. Hasta que un día puedas hacer algo increíble. Katy sonrió. Ella recordó cómo Moyo había querido dejar el colegio porque pensaba que no era lo suficientemente listo. Ahora era imparable. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el secreto para volverse más inteligente? Esto sí que es una pregunta interesante.